Ya no está más a mi lado corazón Y en el arma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque el río me hizo quererte Para hacerme sufrimada Ay, siempre fuiste la razón Ven y insistí Adorarte para mí fue relío Y en tus besos yo encontraba Ay, el amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento o el mal Ay, que le dio luz a mi vida Allá pagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue relío Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Debe ver todo el viento Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola de suelo Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue relío Y en tus besos yo encontrabas El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Debe todo el viento Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Historia de amor Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Ay, le, 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 le Historia de amor